Ahi esta Estamos en 1325 KMW No, no digas eso 10 Mira, mira, este esta mas cerca ¿Ya lo viste? Si, si es blanco Eso esta padre Te lo enseñas a Mr. Torres ¿Que estas haciendo un video Foco? Video No se que no lo voy a guardar ¿Eh? No se que no lo voy a guardar Estoy usando esto como punto de referencia No se que no lo voy a guardar No se que no lo voy a guardar Ok, ok No se que no le voy a guardar No se que no lo voy a guardarlo Today Еb